La importancia de trabajar en equipo es una responsabilidad de compromiso. Compromiso de apoyar a nuestra comunidad. 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 Entonces no podemos hablar de libertad en realidad. Bueno, y todo esto, ¿por qué? La audiencia se preguntará por qué. Bueno, detienen al fundador de Wikilinks. Imagínate. Detienen a Sachs en la embajada de Ecuador en Londres. Sí, pero toda la gente que ya está inmiscuida en esto y que sabe de estos problemas. Así es. Es que él daba a conocer en el Wikilinks, en un portal, es una web, donde se daba a conocer de forma secreta los secretos que mantenía cada gobierno. Así es. Rusia, de la parte que fuera. Pero ahora están pidiendo la extradición de Yulani. Imagínate cuántos archivos están... A Estados Unidos. Así es. Pues esto trae demasiadas controversias, se puede decir, porque ahora sí que salieron todos los archivos, como decimos en México, ¿no? Salieron los trapitos al sol. Y déjame te digo una cosa. Aparentemente dice la gente por qué están hablando de este de Yulani. Pero viene a ser que como hay muchos expedientes secretos en el Wikilinks, ahorita nos damos cuenta de matanzas que ha habido, muchas matanzas en Irak. Imagínate, Rolando, yo estaba... En diferentes partes del mundo. Yo estaba al margen totalmente. Como mucha gente. Como mucha gente, por supuesto, de todos estos hechos erróneos que se llevaron a cabo. Y pues qué bueno que en esta red se está vinculando todo. En Irak, por supuesto, donde fueron asesinados 12 civiles. Entre estos 12 civiles estaban dos periodistas. Sí, y déjame decirte, porque hay que explicarle a la gente cómo es que se maneja esto. Porque es de altos manos militares. Así es. Ustedes se imaginan, aquí les vamos a dejar el video, donde podemos observar que los militares no están en el área de combate. Así es. Platicaba en un documental uno de los militares, donde él va a California. Desde California maneja los drones, pero ya traen cargas letales. Es increíble cómo todo se está manejando ahora a control remoto y con estos drones que pues como muchas personas ya han hecho mencionar de que el hombre pues ahora sí que crea muchas armas o muchas cosas de inteligencia que pueden ser de beneficio, pero también si caen en manos de personas con malas decisiones. Fíjate, simplemente nuestros celulares somos vigilados constantemente. Por supuesto. No puedes tú quitar lo que te vigila. Yo no sé si a la audiencia le ha pasado, pero a mí en lo personal me ha pasado de que a veces mi celular, mi dispositivo, empieza a dar función solo. Ah, sí. Se transporta de una página a otra solo. Pero eso es porque te están revisando el celular. Y me veo con la obligación de apagarlo y reiniciarlo de vuelta. Y sí, sí me ha pasado por la mente de que alguien está utilizando mi información. Alguien se está filtrando a través de mi información y ahora que vemos pues todo este arruende que se está formando. Porque, por ejemplo, por el medio del Wi-Fi, lamentablemente, no tenemos no tenemos un software que pueda en realidad sopesar esto. Que haya seguridad para el usuario. en realidad, ninguno de los celulares de ninguna marca se puede blanquear. Sí, puede prevenir esto. ¿Qué triste, Ronaldo? Y no nada más eso, las computadoras, las laptops, las PCs. Así es. todas las computadoras pueden ser vulnerables. Imagínate. O sea, no hay, no contamos con nada de privacidad como se presume, ni mucho menos con libertad de expresión. No, porque por eso son asesinados los periodistas esos que acabamos de mencionar. Y vemos en pantalla cómo fueron asesinados como lo mencionaste, Rolando, con drones. Y fíjate, esos drones no crees que están a una altura visible. Es increíble. Es increíble. Y déjame decirte que las personas que están ahí no saben ni de dónde les está llegando. Todos vemos cómo están reunidos en un grupo, en un pequeño grupo. Cuando tú ves el movimiento, aquí vemos en cámara, el movimiento que se hace y nada más están sintiendo como si estuviera lloviendo granizo, señor. Sí, sí, es lamentable, pero es lo que está pasando. Pero no nada más pasa en el lado de Estados Unidos. Así es. Hay que hacer la aclaración. No. Pasa en Rusia, pasa en Corea, pasa peor en Corea. Así es. Pasa en Suiza, en Alemania. Y digo, ninguna cadena televisiva lo dice. ¿Tú por qué crees que no lo dice? Están bajo el soborno del gobierno. Entonces, nos quieren, nos crean un ambiente artificial prácticamente el que están viviendo. Que si no es por los videos que fueron tomados de estos dos periodistas, de las 12 personas que fueron asesinadas, entre ellos periodistas, pues nadie, los familiares, no se hubieran dado cuenta. No. Ni dónde quedaron, ni qué pasó con ellos. Y precisamente por eso estamos hablando de Wikilinks, porque en Wikilinks es donde se han descubierto todas estas cosas. Pero ahora que lo están apresando, lo quieren extraditar a Estados Unidos. Imagínate si vamos a tener libertad de expresión. Si no, si no, nunca se ha llegado a la libertad de expresión, ¿cuánto vas con estas cosas? Es algo abrumante, abrumador, definitivamente. Y pues bueno, también a través de Wikilinks también nos dimos cuenta de 60 mil personas fueron asesinadas en el transcurso del 2004 al 2006. Sí, porque imagínate, ellos están en su oficina, los militares encubiertos están en su oficina en California y nada más piden la autorización. Tienen esa autorización para disparar y empiezan a disparar. De hecho, cuando en una de las escenas, no sé si la gente haya tenido oportunidad de ver estos archivos, en una de las escenas llevan a unos niños y el militar le dice a su jefe, a su militar de mando, le dice hay niños y le dice no importa, dispara, dispara, imagínate. Entonces, estamos hablando de personas realmente sin escrúpulos que no se van a contar el corazón por nada. esto estará fuera de las manos de los presidentes de las naciones. No, los presidentes son los que controlan. Porque, ¿quién pone a la CIA? ¿Quién pone al FBI? ¿Acaso habrá soldados, policías con abuso de gobierno? Bueno, mira, una de las bases, por ejemplo, de Guantánamo, ¿cuántos abusos no se han metido de ahí? Así es. No se han cometido. Pero están jugando con vidas. Sí, y lamentablemente eso es a lo que nos alcanzamos a dar cuenta. Así es. Imagínate todos los inmigrantes que están encarcelados y que están produciendo porque los, lógicamente, no los van a mantener de gratis. Los ponen a trabajar. Y ese trabajo, ese ingreso, ¿para quién es? ¿Cómo? ¿Cómo no? ¿Quieren unos tacos de carne asada? ¿Cómo? ¿Frustado porque no hablan tu idioma? Ven a Chilangos Tacos, el sabor de tu gente. Tacos auténticos y de verdad. Ricas tortillas hechas a mano. Tacos orientales de trompo. Los más famosos de Metroplex. Chilangos Tacos. Visítanos a 10777 Henry Hines Boulevard. 130 Dallas, Texas, 75220. Para mayor información marca al área 214-782-9772. Bendecido. ¡Guysa! 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 Ah, 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 vamos a hacerlo Olvídate de todo, aprovechemos el momento Y el cual, y el cual Ah, 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 vamos a hacerlo Olvídate de todo y no pienses en nada Vamos, ah, 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 vamos a hacerlo Olvídate de todo, aprovechemos el momento Siento que tú miras como que me mueves Escuchamos un minuto ahora que estás frente a mí No me pidas permiso para querer mejor Séntate, lo que quiero es hacerte feliz Y te va de copa, una nota loca Pedirse al oído que te quite la ropa Esto es lo que lleves, es eso Y ves tu sudor corriendo por mí Vete, ven pa' acá, pa' que tú ve Cómo es que se goza con nosotros, mami Les espancados, nosotros somos Los mismos artistas de Uy eligibility Nosotros nacimos, keçoito Ah, 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 ah Vamos a hacerlo mambo Olvídate de todo y no pienses en nada Vamos, ah, 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 ah Vamos a hacerlo Olvídate de todo, aprovechemos el momento Gado, tú sabes, bendecido y killer guay, señor Philly, el futuro, que es la que hay, Rolando Delgado, Pobre Music, tú nos conoces ya, muy fuerte, el futuro. Pobre Music, tú nos conoces, how to be brave, how can I love, when I'm afraid to fall, but watching you stand alone, all of my doubt, certainly goes away somehow. One step closer No sé cuántas veces, hice estupideces, lo que viste no es lo que parece, parece. Tú rompiste en llanto, tampoco es pa' tanto, sí salí a jugar, pero fue un rato, un rato. Me enfurece, cuando me preguntas quién es ese, me desvisto cuando me parece, igual que tú me porto mal, pero a veces, a veces. Mejor me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy acostumbrando a estar sola, así estoy mejor, así estoy mejor. No soy un santo, tú lo sabes, no me aguanto, juego, pero a ti te quiero tanto, tú eres igual, no lo vas a negar, alguna cosita no la queremos contar. Ay, 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 yo, me acostumbré que así es el amor, ay, 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 yo, a veces es ella y a veces soy yo. Mejor me voy, me voy, me voy, me voy acostumbrando a estar sola, así estoy mejor, así estoy mejor. ¿Qué es lo que no entiendes? ¿De qué te sorprende? Si nos conocimos haciendo lo mismo. Vámonos de frente, que aquí no hay inocente, ¿a quién le mentimos? Si, ah, si nací. Me enfurece, cuando me preguntas quién es ese, me desvisto cuando me parece, igual que tú me porto mal, pero a veces, a veces. Mejor me voy, me voy, me voy, me voy, me voy acostumbrando a que me hagan mierda en el amor. Mejor me voy, me voy, me voy, me voy, me voy acostumbrando a estar sola, así estoy mejor, así estoy mejor. Cuánto más conozco el amor, más quiero a mi perro, cuánto más conozco el amor, más quiero a mi perro, solo quiero a mi perro, solo quiero a mi perro. Un bailar, solo quiero a mi perro, solo quiero a mi perro, solo quiero a mi perro, fué demasiado. Dale pe, dale pe. Dale pe, dale pe, dale pe. Smoke, dale al amor, 또 me voy, me voy, me voy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Te saluda Valentín Vázquez, La Voz VIP Tu mundo de temas abiertos El show de La Voz VIP Te invitamos para que veas este comercial De Chrysler de Greenville ¡Te esperamos! Toda nuestra gama de pick-up, jeeps, SUV, sedán Están inspirados En hombres y mujeres valientes como tú Que se arrojan día tras día Alcanzar sus sueños Si tus aspiraciones valen la pena Florece y prospera Y nunca desistas Porque lo que llevas en tu sangre Es sangre de guerrero Alcanza tu sueño americano Vamos a hacer América Otra vez grande Construyamos puentes que unan Y no murallas que dividan ¿Y tú? ¿En qué te inspiras? Chrysler Siempre pensando en ti Hola, ¿qué tal amigos de Tu Mundo Dallas? Te saluda Valentín Vázquez Hoy me encuentro con María Barragán María Mucho gusto Gracias por darnos un poco de tu tiempo Y pues bueno, estamos aquí con María Que va a hablarnos acerca de qué es lo que le ofrece María A toda la audiencia de Tu Mundo Dallas De esos ricos platillos Háblanos acerca de qué es lo que haces exactamente María Primero quiero darle las gracias por darme su espacio en Tu Mundo Dallas Y dar a conocer mi comida Tenemos una gran variedad de comida Pero nos especializamos en la comida mexicana Porque no puedo ofrecer algo más que eso Es mi especialidad Y me sale riquísimo Todos nuestros platillos están hechos con amor, pasión Todo lo que se hace con pasión Que es lo que nosotros hacemos Todo está rico Nuestras salsas, el arroz, los frijoles Les parecen detallitos Que el arroz y los frijoles y la salsa No importa tanto en una comida Pero fíjate que la comida mexicana sí Mi hija le encanta criticar la comida Y cuando va a un restaurante dice Este arroz no tiene ni sabor Está todo pegado, todo hecho bola Ahí se nota el detallito Este arroz no se coció No, ese arroz no se coció Ahora, háblanos María acerca de ¿Cuál es la diferencia que tú le ofreces a toda la audiencia? ¿Qué es lo que hace a María diferente lo que le está ofreciendo al público? En primero, la experiencia Tengo 33 años en este negocio No sé cuántas comidas no he hecho buenas Desde que comencé muy chica de 18 años en este negocio No sé cuántas regadas Después de que uno aprende con el tiempo Es que te especializas en algo Y para mí mi especialidad es comida mexicana rica con sabor Pues nos encanta a nosotros y a todos americanos Cualquier raza de la comida mexicana Especialmente que tenga con sabor Riquisísimo Así es que ya lo saben Para todos los que nos están sintonizando A los que no les gusta la carne Que son vegetarianos Pues ya escucharon Así es de que pues bueno Gracias a todos por estar en sintonía Yo soy Valentín Vázquez Me despido Tu Mundo Dallas Y María Barragán Gracias Hasta la próxima Y yo no voy a llorar por ti Aunque quiero que tú estés aquí Con mi parte no voy a sufrir Si ya te olvidaste de mí Y no, 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 no voy a llorar Con mi parte no voy a sufrir Si ya te olvidaste de mí No, 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 no voy a llorar Con mi parte no voy a sufrir Si ya te olvidaste de mí Y yo no, 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 no voy a sufrir Si ya te olvidaste de mí Y yo no, 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 no voy a llorar Con mi parte no voy a sufrir Si ya te olvidaste de mí Pero tú quisieras ser como tú Quisieras cambiarle el final al cuento Escúchame ya Vamos, nena Estras cosas son trato y perdiste Pero aún quedaron cicatrices Y al final Yo espero que no te pase igual Y yo no voy a llorar por ti Aunque quiero que tú estés aquí Con mi parte no voy a sufrir Si ya te olvidaste de mí Y no, 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 no voy a llorar Con mi parte no voy a sufrir Si ya te olvidaste de mí Y no, 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 no voy a llorar Con mi parte no voy a sufrir Si ya te olvidaste de mí Welcome to the MC Record Equile White, DJ Bob, Bendecido Hey B, Rolando del Dao You know me Hello ¿Cómo? ¿Cómo no? ¿Quieren unos tacos de carne asada? No tengo inglés ¿Cómo? No tengo inglés Frustrado porque no hablan tu idioma Ven a Chilangos Tacos El sabor de tu gente Tacos auténticos y de verdad Ricas tortillas hechas a mano Tacos orientales de trompo Los más famosos del Metroplex Chilangos Tacos Visítanos a 10777 Harry Hines Boulevard 130 Dallas, Texas 75220 Para mayor información marca al área 214-782-9772 Genial Rolando Pues bueno vamos a pedirles que nos sigan sintonizando Rolando Todos los domingos Así es Que nos sigan sintonizando Ya saben por Canal 55 De TV Azteca Así es Y pues todos los lunes también En la página de Rolando de Sousa A las 8 de la noche todos los lunes Ahí no se lo pierdan Y ahí pueden dejar nuestras sugerencias Así es Y pues bueno También vamos a estar estrenando un segmento nuevo Rolando Vamos a dejarles saber a toda la audiencia De Tu Mundo Dallas Deportes Caramba A quien le gusta el Santos Rolando Yo Hay mucha afición En América Las Chivas El Toluca Y déjame decirte Aquí vamos a estar mandando Y este Mandando saludos a todas las aficiones Que hay La Liguilla MX Señores Pues bueno Nosotros estaremos hablando más de esto No te lo pierdas Tu Mundo Dallas Nos vemos Hasta la próxima